Música Muy buenos días a todos y a todas, gracias por acudir en esta mañana de finales del mes de abril al municipio de Los Realejos. En un momento en el que vamos a presentar el programa festivo de las fiestas de mayo 2024. Para ello me acompañan en esta comparecencia la compañera concejala de fiestas, doña Isabel Socorro, don Ángelo Nardone, párroco de la parroquia Matriz del apóstol Santiago en Ralejo Alto y excusar a don Rubén Herrera, párroco de la Santa Cruz de la Cruz Santa, que por motivos de agenda no ha podido estar en esta mañana. Llega el mes de mayo, Rialejero. Arranca frente a esta puerta principal del templo del apóstol Santiago, Alfa y Omega, comienzo y final de las festividades. Comienzo en esa festividad de cruces y fuegos y final en la devoción de Nuestra Señora de los Remedios. Un mes de mayo que se nos presenta en Los Realejos con casi 90 actividades en su programa festivo. Un programa que aglutina actos vinculados a nuestras tradiciones, a nuestro patrimonio cultural, al deporte, a la solidaridad, a tantas facetas que Los Realejos aprovecha este escaparate que es el mayo festivo para mostrar lo que somos y, como digo yo, realejear en letras mayúsculas. Un programa que podrán consultar y descargarse desde la página web del Ayuntamiento de Los Realejos, losrealejos.es, a partir del día de hoy, donde el Ayuntamiento de Los Realejos ha editado 2.000 ejemplares que se distribuirán por el municipio para que todos y todas podamos también tomar buena nota de lo que va a acontecer. Este año tendremos a un pregonero de excepción, Isidro Felipe Acosta. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento lo conocen. Isidro Felipe Acosta, jefe del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Los Realejos durante más de 30 años, pero conocidos por todos a través de sus fotografías. Realejero se llama Isidro, qué mejor nombre para celebrar también esta fiesta, donde ha retratado y ha congelado las festividades a lo largo de muchísimos años. Atesora un archivo fotográfico y documental de primer orden. Y además conoce esa experiencia, le ha permitido realizar muchísimas publicaciones, no solamente de las fiestas realejeras, de todas y cada una de las fiestas de este municipio, sino además de Canarias y de España. Digo yo que arranca el mes de mayo, un mes de momentos, esos momentos en los que enramamos más de 300 cruces en el municipio. Y además alumbramos el cielo de esta tierra en tributo a la Santa Cruz. Momentos en Los Realejos donde nos vamos a encontrar alrededor de una mesa, brindando con el buen vino realejero, brindando también con la papa bonita, con el gofio, con esa gastronomía que nos identifica y que además habla mucho de nosotros. Momentos para compartir, no puede ser de otra manera, en familia y entre amigos. Seguro estoy de que ya todos los realejeros y realejeras han conversado con sus personas cercanas para ir organizándose en estas fiestas de mayo. Y momentos también para mirar hacia adentro, mirar hacia el folclore, para vestirnos con la ropa encendida, para recuperar esos trajes típicos, esos trajes tradicionales y hacer honor a lo que realmente somos. Unas fiestas que comienzan en esta mañana en la que procederemos a izar la bandera de las fiestas de la mano y en la voz también del realejero Samuel Fumero y que terminarán, tras la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, el próximo día 30 de mayo, Día de Canarias. Desde aquí me gustaría aprovechar la ocasión para invitarles a todos y a todas las realejeras de disfrutar de esta fiesta, de hacerlo como sabemos hacerlo, de manera cívica. Como digo, recuperando también las tradiciones, recuperando la vestimenta y siendo fieles a esa campaña de cómo debe ser para que los de dentro y los de fuera nos vean siempre con buenos ojos. Y además también a todas las personas que nos estén viendo de muchísimos lugares, invitarlos a disfrutar, a conocer a los realejos a través de sus fiestas. Nos esperan, evidentemente, días grandes en una fiesta de interés turístico nacional con esa festividad de cruces y fuegos y esa romería de San Isidro, declarada también fiesta de interés turístico regional. A partir de ahí, baile de magos, festival de las siete islas y tantas citas obligatorias con el ganado y con el folclore a lo largo de todo este año. Pero para detallar el contenido de este programa festivo, pues en este momento tomará la palabra la compañera Isabel Socorro, concejala de fiestas. Muy buenos días a todos los presentes. Las fiestas de mayo, como decía nuestro alcalde, comienzan y terminan en este portón porque todo lo que se celebra en torno a algo es a los hitos devocionales que se concentran en el interior de esta parroquia. Nosotros desde el ayuntamiento lo único que hacemos es adornar, decorar todos esos días religiosos con nuestra programación que se realiza desde diferentes áreas, desde culturas, desde fiestas, desde deportes, desde el área de agricultura. Por supuesto, no podemos hacer nada sin el área de seguridad de emergencia o las empresas de servicio a las que tenemos locos durante este mes de mayo, estas fiestas de mayo que comienzan desde el mes de abril porque no caben en 31 días. Comenzamos con pruebas deportivas como la tercera carrera vertical de la Somadero o la octava carrera de montaña de la Somadero también, o la vigésima séptima rai hípico de la Corona o el especial día de los caballos con carreras tradicionales sobre asfalto. Como nombraba el sector primario, viene bien representado por el tradicional local concurso de vinos y regional Manuel Grillo Oliva. O con esa gran feria de ganado, con exposición de ganado, concurso de ordeño, arrastre de ganado y exposición de razas autóctonas. La cultura muy presente en toda la programación. Nos acompañará desde el 10 de mayo hasta el 30, una exposición titulada Esencia Canaria, que va sobre la indumentaria tradicional del colectivo Los Carricitos y comisionada por José Ángel Ramos. Esta exposición viene a unirse a esa campaña de Como Debe Ser. Es una exposición donde los muñecos bien vestidos nos van a enseñar cómo tenemos que poner en valor esas vestimentas típicas, tradicionales o de comarca que tanto nos gustan en Canarias y a las que tenemos que poner en valor para que se sigan cuidando. También importante ese ciclo de conferencias en la Casa de la Cultura, donde se hablará de temáticas como el árbol santo de mayo, la fiesta de la cruz en España, o la Virgen de los Remedios y otras devociones marianas en la parroquia matriz de Santiago Apóstol, o esas artesanas, comerciantes y criadas, mujeres en Tenerife en el siglo XV y XVI, o sobre una historia familiar a través de una herencia en América, o del costumbrismo en el vestir canario, que también se suma a esa campaña de Como Debe Ser. El ciclo de música clásica que recuperamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Ralejos, que será esa sede de varios conciertos donde el piano será el instrumento principal que nos ofrecerá música de las manos de Javier Lani, María Jauber, Augusto Brito, Cristina Calvo y el dúo Teano. El teatro importante en este primer fin de semana de las fiestas de mayo dentro del mes de abril, con seis representaciones teatrales en este primer fin de semana, donde ya vamos disfrutando y celebrando la programación de este mes de mayo. Y la cultura también reflejada en ese concierto conmemorativo del Día de Canarias, que nos ofrecerán nuestras bandas, la Agrupación Musical Cruzanta y la Sociedad Filarmónica de Los Ralejos, que se fusionan en esta ocasión para ofrecernos un rico repertorio preparado para este día 29 de mayo. Las fiestas vienen marcadas en el calendario desde finales del mes de abril, como he nombrado desde el principio, donde un día como hoy izamos nuestra bandera y comenzamos pregonándolas en esta ocasión con las palabras que nos dedicará Isidro Felipe Acosta, en torno a unas celebraciones que conoce perfectamente, porque las ha vivido desde dentro, reganándonos imágenes que nos hacen conocer un poco más nuestras tradicionales fiestas de mayo. En ese mismo acto conoceremos a esas 12 candidatas que en este 2024 optan al título de Romera Mayor. El 1 de mayo arrancará con la cabalgata anunciadora, con la participación de varias formaciones musicales y, por supuesto, con los vecinos de las Calles del Medio y la Calle del Sol, que terminarán esta plaza, Vira y Clavijo, con un concierto de Ni un pelo de tonto. Se acerca la celebración en torno al 2 y 3 de mayo, Cruces y Fuegos. En la tarde-noche del 2 de mayo, pues, nos vamos hacia la zona de la parroquia de la Santa Cruz, en la Cruz Santa, para terminar esa noche en la cuenta atrás, en la fachada de la oficina de turismo. Ese reloj que cada año nos va marcando los días que quedan para seguir trabajando en estas fiestas. Ese reloj que nos va poniendo cada día más nerviosos porque entramos en estas fiestas que muchas veces nos dan vértigo porque son una promoción absoluta del municipio de Los Ralejos. El 3 de mayo amanecen Los Ralejos de forma especial. Ya las cruces, todas en ramadas, dan paso a la primera de las celebraciones del Santo Madero. Pasea entre las calles, del sol y del medio, terminando en una traca sonora en honor a la Cruz. La llegada de la noche vuelve a abrir estas puertas para nuevamente pasear la Cruz de Plata por la segunda ofrenda del día, que las realizan las calles con los enrames de sus propias calles, con los enrames florales y con la mayor exhibición pirotécnica de Europa, en un sano pique que hace que la noche ralejera brille aún más que nunca. El 3 de mayo nos ofrece rutas, paseos entre el núcleo de Ralejo Alto y la Cruz Santa, así como una feria gastronómica y el disfrute de ver los enrames de las capillas y patios particulares que se abren en sus casas para ver esas cruces engananadas. Tendremos festival de la agrupación folclórica Los Donis, que invitan a los cebolleros de Galdar y a los cabuqueros de Arucas para mostrar su folclore. Asimismo, el concierto de los gofiones, que nos ofrecerán el domingo 5 de mayo a las 6 de la tarde, también en esta plaza de Viera y Clavijo, o el sexto festival Guayax Santa, entre cruces y caminos. La tradicional feria de artesanía, el 11 y 12 de mayo, enmarcada entre la gala de la elección de la Romera Mayor y la fiesta de los realejeros cantan a su pueblo, donde la gastronomía la ponen, la calle del medio y la calle del sol, y el folclore lo ponen nuestros grupos en el municipio de Los Ralejos. El 15 de mayo es el día de San Isidro. Al mediodía sonarán cañones y en la noche saldrá esa romería chica, esa que llamamos chica, pero que cada vez se va haciendo más grande porque son muchas las personas que se suman a esta celebración. El festival de Acorán, que este año está celebrando sus 30 años y que nos lleva de lleno al baile de magos. Ese baile de magos que comienza a las 10 de la noche y que tiene esas zonas diferenciadas, como son las de la plaza Viera y Clavijo, esa zona de Verbena, o la calle Doctor González, o esa calle Tenerife dedicada a los más jóvenes, y ese escenario de la avenida de Remedios, donde el folclore será el eje central de esa zona. Entre todos los actos, también tendremos este año la entrega de distinciones Viera y Clavijo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura. Asimismo, el festival El Chirato, que nos hace llegar a un fin de semana donde Los Ralejos se convierte en capital del folclore de las Islas Canarias. Sí, es muy fácil decirlo, pero es muy complicado organizar ese festival de las Islas, único en Canarias, donde ya vamos por la 49 edición, y donde participan grupos de todas las Islas Canarias, de las ocho Islas Canarias. Ese día también, bueno, al día siguiente de ese festival de las Islas, pues tiene el acontecimiento de esa romería, también única, porque es la única en Canarias, que es abierta por todos los grupos de representantes del folclore de las Islas. Así tendremos a Uta Cuperche, por parte de La Gomera, a Guayadaque, por Gran Canaria, a Maxorata, por Fuerteventura, a Malpaís de la Corona, por Lanzarote, como siempre, la Parranda Los Toledos, la familia Los Toledos, por la Isla de la Graciosa, Echentibe, por La Palma, El Hierro, por Sabinosa, y por Tenerife, la agrupación folclórica Atavara de Los Ralejos. Llega el lunes de Remedios. Ese lunes especial en el municipio, donde de las ruidosas fiestas, pasamos a pasear a Nuestra Señora de los Remedios por estas calles. Y si a alguno le quedan ganas de oler pólvora, que venga ese lunes de Remedios, porque son muchas las ofrendas en forma de fuego y pétalos que se le hacen a Nuestra Señora, que pasea ese lunes después de esa romería del 26 de mayo. Baile de Magos Infantil, destinado a los más pequeños de la casa, que también están disfrutando las fiestas de principio a fin. Entrega de premios de los diferentes concursos que se organizan durante las fiestas de mayo, pero especialmente la entrega de ese premio Pedro el Cartero. Y para terminar el Día de Canarias, entre el Día Dedicado a los Caballos, como es el 30 de mayo, pues también tendremos actividades infantiles en esta Plaza de Viericlavijo, desde por la mañana hasta por la noche, donde volveremos a posar nuestra mirada en ese reloj de la cuenta atrás para marcar un nuevo tiempo de trabajo para un nuevo mayo realejero. La cuenta atrás está a punto de arrancar nuevamente y nuevamente son muchas las manos de realejeros y realejeras que trabajan para la celebración de estas fiestas. Sigamos todos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para realizar estas fiestas y disfrutarlas de principio a fin. Pero ahora es el tiempo de hablar de lo que principalmente, del eje principal de las celebraciones de estas fiestas, que son esos cuatro hitos devocionales que se encuentran en esta parroquia y de las cuales nos dará conocimiento don Ángelo Nardone. Pues ya como se ha dicho y como sabemos, mayo para los reales es precisamente la oportunidad en que se unen cultura, tradición y fe. Me corresponde a mí, en mi función de párroco, pues anunciar dentro de la programación las actividades que corresponden a nuestra parroquia, en la que por supuesto todos están invitados. Ya sabemos pues que se han sumado algunas actividades para enriquecer esta fiesta que nos permite engrandecer de alguna manera nuestra devoción y nuestro amor al Santo Amadero. La celebración de la Eucaristía de este sábado 27 nos permitirá entonces compartir y vivir el traslado de la cruz hasta el presbiterio. Pues entonces están todos invitados a las 19 horas ya este sábado para acompañarnos y colocar la cruz en ese lugar privilegiado que nos permite decir estamos de fiesta y estamos precisamente en las fiestas de mayo. El jueves 2 de mayo tendremos a las 12 de la noche por supuesto el repique de campanas luego de haber visto en ese reloj minuto tras minuto que se acerca precisamente el día clave y al terminar la cuenta atrás abriremos la iglesia para que todos podamos entrar y contemplar y venerar así el Santo Amadero que ya está colocado desde el sábado 27 en su lugar privilegiado. Estas son dos actividades que se han unido últimamente pues en los programas de nuestra fiesta con la intención de darle protagonismo a quien corresponde y en este caso pues a la Santa Cruz. El viernes 3 de mayo tendremos entonces a las 11 y media la celebración de la Eucaristía y luego la procesión de la Cruz con la traca pirotécnica que termina allí la procesión nos predicará esta Eucaristía Don Jorge Concepción Feliciano que es el párroco de la parroquia vecina que está aquí mismo en el municipio párroco de la parroquia de la Concepción del Real Lejo Bajo. Pues entonces estaremos todos allí en la celebración de la Eucaristía y luego como les decía en la procesión y luego a las 22 horas la procesión de la Santa Cruz y la gran exhibición pirotécnica a la que estamos acostumbrados que iluminarán nuestros cielos y por supuesto nos hacen elevar nuestra mirada ya no solamente al Santo Madero sino también a la ofrenda que hace este pueblo por costumbre. Después el miércoles 15 de abril repique de campanas a las 12 horas y el lanzamiento de voladores celebración de la Eucaristía y la Romería Chica. Están todos también invitados a participar de lo que como decía Isa antes era una Romería Chica pero ya no es tan chica porque claro cada vez hay más gente participando y esto nos permite pues también disfrutar más de todas estas fiestas. Luego tendremos el domingo 26 de mayo la celebración de la Eucaristía y luego la Romería. Por supuesto allí ya nos encontramos con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Allí pues todos participaremos llenos de alegría y de gozo en esta acostumbrada Romería donde pues es la oportunidad de compartir el pueblo se convierte en un pueblo anfitrión para que todos puedan venir compartir y disfrutar estas fiestas. Y luego el 27 de mayo que es el lunes de Remedio cerramos con broche de oro con por supuesto el amor y la devoción a Nuestra Señora de los Remedios a las 12 horas tendremos réplica de campanas rezo del ángel lanzamiento de voladores anunciando así la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios y la celebración de la Eucaristía a las 19 horas la celebración solemne de la Eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Remedios predica don Víctor Manuel Fernández Suárez párroco de la comunidad de Santiago del Teide. Pues entonces está invitado a predicar esta celebración y es lo que nos corresponde ya como parroquia a vivir y a conjugar todos estos elementos de como decía al inicio fe, cultura y tradición y por supuesto darle sentido a quienes son protagonistas de estas fiestas ¿vale? Pues así tenemos entonces el Santo Madero la Santa Cruz San Isidro Santa María de la Cabeza y por supuesto la Madre de Dios en esta vocación tan querida como Nuestra Señora de los Remedios. Muchísimas gracias Isabel Don Ángelo Bueno, creo que ha quedado bueno meridianamente claro lo que va a suceder en mayo transmitir y trasladar traducir a palabras lo que a veces no se puede traducir porque traspasa las emociones y los sentimientos es sumamente complejo hemos intentado prepararles presentarles este programa que tiene mucho contenido pero expresarlo a veces no hay palabras para ello yo antes de finalizar quería antes que nada pues agradecer en primer lugar el trabajo de verdad de tantas personas que harán posible las fiestas de este año nuevamente a las comisiones de fiesta que se involucran que trabajan durante todo el año bien sea en este núcleo del Realejo Alto como en la Cruzanta y además esta festividad de cruces que también se celebra en diferentes barrios de los Realejos donde tienen su programa aparte y que desde aquí vaya también mi reconocimiento por ese esfuerzo y por mantener la tradición viva en los cuatro puntos cardinales de los Realejos a todas esas personas que conforman un grupo folclórico a esos vecinos que se organizan para organizar y reunirse en torno a una mesa o preparar una carroza o una carreta para la romería a los cuerpos de seguridad a protección civil a bomberos voluntarios de los Realejos y a nuestra policía local a los cuerpos de seguridad policía nacional guardia civil policía autonómica bomberos profesionales que estarán velando por nuestra seguridad el próximo día 3 de mayo y también al personal municipal a la empresa municipal de servicios que fundamentalmente son los que trabajan para que todos y cada uno de los días de este programa de fiestas los actos se puedan celebrar con total normalidad desde preparar un jardín o limpiar una plaza detrás o después de un evento a todas las personas me voy a olvidar seguro de muchísimas de ellas siéntanse todas desde luego agradecidas por este trabajo que van a ser posible para que mayo en los Realejos vuelva a ser un lugar ejemplar de tradición y de civismo muy buenos días a todos